Y Virgo, Virgo se debería defender de su propia capacidad de autocrítica, Virgo es muy duro consigo mismo, constantemente se está diciendo, tú no puedes, porque lo hiciste así, porque no fui para otro lado. Esa cantinela constante de autocrítica no solo le baja las emociones y las perspectivas, le puede bajar inclusive el sistema inmunológico. Así que amado Virgo, hoy pronuncia cosas que sean positivas de ti. Y si no lo puedes lograr, al menos date cuenta de cuán duro te puedes estar criticando. El Joker en las picas representa la alegría. Si te ves a ti mismo, amado Virgo, con mucha mayor alegría, podrás llevar adelante un proyecto o una situación que eleve tus perspectivas. Pero tú debes dejar de ser el crítico más cruel que hay en tu propia vida. No te critiques tanto, quiérete un poquito más.